La salvación está en casa, que tenemos rivales a priori directos y este domingo es partido importante. Si ganamos yo creo que los metemos a ellos, no sé con cuántos puntos están, pero que se meten ahí abajo, ganamos otro colabraje que a final de año puede ser muy importante porque están muchos equipos ahí metidos y por otro lado para seguir esta dinámica, cuatro puntos de seis desde que llegué yo aquí, si ganamos ya son bastantes puntos y luego hacer los buenos o los que ganas en casa. Yo creo que va a ser importante de aquí a final de temporada que aguantemos partidos con la portería cero porque en segunda división si te pones perdiendo es complicado dar la vuelta y empatar y el equipo lo está consiguiendo, pero ya te digo, el día que podamos aguantar con la portería cero este equipo va a sacar puntos de tres en tres y eso es lo que nos va a dar alas. Estoy contento, de dos partidos en dos he jugado, el equipo ha sacado puntos, me está costando adaptar un poquito, llevo mucho tiempo sin jugar y entrar a estar bien físicamente, pero ya te digo, quitando los 45 minutos de la semana pasada, los primeros 45 minutos que anduvimos un poco perdidos, que no me sentí tan a gusto, que perdí bastantes balones y el equipo no estuvo bien, pues la verdad es que quedé disfrutando y yo creo que tiene que ir todo mejor. No me quiero obsesionar porque más te obsesiones con los goles, peor en lo personal, ya te digo que el primer día que viene que a mí los goles, pues si conseguimos el objetivo, pues yo quiero trabajar y ayudar como lo máximo para conseguir nuestro objetivo que es el año que viene que el Huesca esté en segunda división y los goles llegarán, si me obsesiono para un delantero, pues siempre es peor y te empiezas a coger ansiedad y eso no, si el equipo está bien y hacemos un buen trabajo, al final van a llegar. Son 25 compañeros nuevos, hay que conocerlos como juegan cada uno, que me conozcan a mí, que tengo bueno, que tengo malo, saber tus limitaciones, saber tus virtudes y las de los compañeros, al final en una semana no conoces a todos los compañeros y con el tiempo los vas conociendo, sí que cuesta un tiempo, pero ya te digo que me he adaptado bien al grupo, que he encontrado un vestuario, la verdad es que muy bueno y me están poniendo facilidades, pero me adapto bien y me gusta entrar en juego y tocar mucho balón y ya te digo que me siento a gusto con un jugador como Luis, que las pelea, luego va a la segunda jugada, es un jugador más rápido que yo, más que cae en los espacios y la verdad es que estoy sintiéndome a gusto, luego aparte pues ya te digo que Machi es un jugador que me va muy bien porque es muy rápido, en Camacho también, es un estilo jugador mío y ya te digo que nos estamos adaptando bien todos y lo más importante, que no es los 11 que estamos jugando, que hay jugadores que están saliendo a las segundas partes y están dando un plus al equipo, que eso es importantísimo, que no sean 11, 12, 13 jugadores, que seamos 18, 19, 20, que podamos ser importantes toda la plantilla de aquí a final de año porque va a haber bajas, va a haber momentos mejores de unos jugadores que van a tener que suplir los otros y el otro día pues lo demostraron, salió Samu, salió Tyron, el equipo fue a mejor y eso es importante. Equipo humilde, equipo que sabes tus limitaciones, equipo que hace para ellos es un premio poder conseguir otro año más, estar en segunda división y el grupo, el campo es que recuerda mucho aquello, ¿no? Yo creo que es un club que aunque la gente a priori no lo valore porque es Huesca o porque es esto, es un club que está haciendo bien las cosas, que lo que te he dicho, aunque sea humilde pues es pagador, es un club que al tiempo la gente va a terminar como Neiva, que antes no quería venir nadie, pero al final el hablar de uno a otro, el hablar bien del club, eso al final por la gente se empieza a venir a clubs como este y ya te digo, yo creo que si conseguimos pues este año conseguir el objetivo y salvar la categoría es un club que va a ir a más. Es importante, es importante, más gente ahí animando al equipo, más gente esté con el equipo porque hay momentos que lo va a necesitar, hay momentos malos que el equipo quiere y no puede y ese aliento, ese momento malo que la gente te anime, te lleve en volandas, pues se necesita en todos los campos y yo la verdad es que he jugado un partido y había bastante gente, no conocía como la gente que venía tampoco pero se nota la gente que está animando, que está con el equipo y lo necesitamos, que ojalá siga así y entre todos vamos a conseguir el objetivo.